1 5 6 9 9 9 10 13 15 16 Sí, yo soy guys, tu hombre más, tu hombre mejor que lo voy a ver quién es, ¡pobre más! Pobre más, ¡pobre access! No, dígame a mi, ni conozco en la... ¡No me lo diga, déjame a hacer nada, bobre más! ¡Faco! ¡Bu, aquí no! ¡Faco! ¡Mobre más, aquí no! Ya, aquí en fin, ahora... ¿Qué es el caballo? ¿Qué es el caballo? ¿A ver? ¡A ver! ¡Fuerrra! ¡Fuerrra! ¡Pues libre! ¡Pono!